Sé que no tengo veinte años como esos que perdí Que mi vida se ha acabado y tú empiezas a vivir Ahora que tengo la experiencia que los años me he enseñado Que disfruto los momentos cuando estoy a tu lado Ahora que mis camellos se hacen blanco Que me cansé de caminar, que me cansé de balada Tú has llenado este vacío que en mi vida siempre ha habido Y me has hecho soñar Tus veinte años, tus veinte años Me enamoraron, me ilusionaron tus veinte años Yo quiero ser un loco soñado Quisiera ser el dueño de tu amor Tus veinte años, tus veinte años Me hacen vivir, me hacen soñar tus veinte años Yo quiero ser un loco soñador Porque contigo he descubierto que el amor Sé que no tengo veinte años como esos que perdí Que mi vida se ha acabado y tú empiezas a vivir Ahora que tengo la experiencia que los años me he enseñado Que disfruto los momentos cuando estoy a tu lado Ahora que mis camellos se hacen blanco Que me cansé de caminar, que me cansé de balada Tú has llenado este vacío que en mi vida siempre ha habido Y me has hecho soñar Tus veinte años, tus veinte años Me enamoraron, me ilusionaron tus veinte años Yo quiero ser un loco soñado Quisiera ser el dueño de tu amor Quisiera ser el dueño de tu amor Tus veinte años, tus veinte años Me hacen vivir, me hacen soñar tus veinte años Yo quiero ser un loco soñador Porque contigo he descubierto que el amor